1, 2, 3, 2, 1 Despídese de tu vida Al que no tiró Yo lo estaba haciendo como lo hago yo Bueno, capaz que a la vuelta te panice Voy pa' dices, ¿no? Es decir, que te parto en medio Si soy el sin promedio Tu futuro lo pinto, pero de gris Te parto al medio, rompo tu nariz Dejo tiza, ya me pedí que es tu ¡Cabllo! Eh, tú sonas solemne Qué inconveniente Poner cara de culo y no te hace rimar más Tener lentes nunca te va a hacer aparentar inteligente Pero, ey, así es como va y vuela Puede sonar como si fuera la receta de la abuela En realidad mi rap es el que te da escuela Y vos sos tan pobre que te comiste el talón de la suela Míralo, se van a cagar de risa Yo hago este ritmo, pinto gestos a la Mona Lisa Ey, podría sonar como lo que se despaterializa Porque tengo oponentes que se desmoralizan Pero, ey, tengo el don Pero lo hago que los mi condón Con este ritmo, así es como corrompo yo Seguro te lo puedo enseñar de su lado Tiempo Va a la vuelta Boy, número 2,Acto Y odio te dio chapter 2 El�� Abuel, poni, ven, poni, 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 poni� Perdió en primera, porque tan insolente hizo Ese ritmo puede sonar disolvente Ves como es que lo hace, puede perderte O en realidad es que no pretende solo convencerte Keep the best, ves, así sale mi freestyle Pa' ti, que te trata de Lady en miles Yo hago ese ritmo y puede ser el que sigue No es una que saque de hecho miles Pero vos comiste todas las historias Hoy ves como este flow suena enorme No ves, a vos te tratan de normal Lo mejor es que limpies y te conformes Este no tiene buena mente Yo no canto el himno, hipnotizo a lo omnipotente Ey, estate atente Si yo lo estoy haciendo, bueno, si revienta que reviente Ey, pa' vos no tenés la trayectoria Estás como María Pompa Ey, la pompeya que venía con la goteza El extremo de esta demonia Que se está muriendo, extinguiendo Yo estoy viendo, no queda más de tu memoria Yo en la gloria Vos te estás cayendo Aprendiendo Como el de los diarios A vos te hablan de la fama La mala glock, glock, glock En tu memoria Pero vos venís de memo Siempre es como decir lo mismo No hay carisma No, no, no Tiempo Un aplauso para la batalla Un beso de jurado en 3, 2, 1 Pasa relobe Aplausos